Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Ok gente, la situación es la siguiente, voy a reaccionar en este momento a Solitario Nuevamente, estaba haciendo una seguidilla de reacciones a los primeros temas de Solitario La última reacción que hice fue siglo I después de Solitario Que si no las vieron se las dejo por acá, vayan a verla Pero bueno, voy a hacer un stand-by porque en los comentarios me decían que está siglo II y siglo III Lo que pasa es que me pidieron tanto, pero tanto, pero tanto Este tema que vamos a escuchar ahora a continuación Que dije, bueno, vamos a hacer un stand-by a esta seguidilla de siglos De temas de siglos, para escuchar el tema llamado Un regalo al mundo que nunca será tuyo Ya, tema de 11 minutos, tema con un nombre bastante largo y que es muy peculiar Me genera ya mucha incertidumbre Un regalo a un mundo claro que nunca va a ser nuestro Bueno amigos, vamos a escucharlo, sin más preámbulos, vamos a escucharlo Vamos a darle nomás Perdón, perdón No llores Jungleboy225 Muchas gracias por esos beats Y gracias por hacerme acordar que tengo que desactivar las alertas Ahora, vamos de nuevo, que me corto el clima Reconozco que con tanto miedo jamás he compuesto No sé con qué verbo empezar ni acabar de escribir esto Temo por no hacer justicia a mi vida y pecar de presto Pero qué hago cuando la necesidad propicia el texto Sin darme cuenta ya lo he hecho Soy un capullo y ahora le regalo al mundo algo que nunca será así Voy a mostrarle los planos del castillo que construyo Pero este palacio es mío, tan mío como mi orgullo He transitado el infierno para llegar donde estoy Pero qué van a saber tuertos que solo ven el hoy Perderme me importa un cuerno porque no sé a dónde voy Pero sé perfectamente lo que he sido y lo que soy Y mañana quién seré, no lo sé y no me importa Para hacer suposiciones la vida se me hace corta Porque el trazo que divide dos opuestos es tan fino Como la distancia que hay entre un santo y un asesino Hoy sé que el color es el más burdo de Satino Que la sangre es sangre solo porque no nos sabe a vino Que no hay peor de venir que el de asumir un destino Pues las mayores apuestas no están puestas en casinos Que la vida es transitoria, da más vueltas que una noria Y hoy redacto con la gloria del que sabe que es tu historia Estas letras que penetran tan dentro de la memoria Que dejan como una escoria quienes me odian con euforia Para una pregunta amigos Porque está bien yo a Solitario lo estoy conociendo hace poco Pero quién puede llegar a odiar a Solitario O tirarle beef Por ahí no sé, artistas o gente envidiosa por decirlo de alguna manera Pero por qué se lo atacaría A ver Si no creo en las cruces pero tampoco en las caras Mi vida comenzó un otoño del 96 Se acabó mucho antes de los 16 Mi habla fue precoz pero que poquito le duró la voz Cuando el tiempo la cercenó con su hoz Demasiado pequeño para entender qué pasaba Todo seguía su curso pero yo no encajaba Sufría cosa escolar desde una edad temprana Y el mundo se redujo a una habitación con ventana El tiempo dejó de transcurrir como creía Y la tierra comenzó a girar como antes no lo hacía Pasaron rápido los años y eso que sentía Se quedó tan vivo en mí que aún me susurra todavía Y supe que era cierto lo que pensaba el creyente Aunque solo en un aspecto opuesto que en el resto miente Que el infierno existe y el efecto no es tan diferente Pero está aquí mismo y no tiene nada de caliente Y creí ser un cobarde cuando solo era incoherente Porque lejos del peligro cualquiera se cree valiente Yo hice lo que pude aunque no pude con mi mente Pero no se hagan los fieros que aún no me vieron los dientes Sobre los 12 el bullying menguó Y fue lo único que se fue y no se quedó Quise adaptarme de nuevo pero era tarde Para apagar un incendio en que el alma arde Y tras pasar por una infancia oscura Llegó una adolescencia dura Pará Voy a frenar porque acá justo le está haciendo La transición de la niñez a la adolescencia Amigos Si hay alguien que está del otro lado sufriendo bullying Es que pará Es que todavía no puedo entender Cómo los años pasan Y va avanzando todo Y esta problemática sigue fija No me entra en la cabeza El bullying siempre va a existir lamentablemente Pero la tendencia en vez de ir en baja Va en alta Cada vez hay más violencia Y yo no lo puedo creer Porque Yo calculo que las herramientas se van puliendo Se van perfeccionando No entiendo cómo No sé Los directivos en un colegio Por ejemplo No pueden tomar cartas en el asunto Los padres no se meten Tampoco Para interiorizarse con esta problemática Aparte la niñez Y la adolescencia también Es una etapa tan linda Como para hacer buenos compañeros Que capaz te van a acompañar El resto de tu vida Y sin embargo Se insiste en Pelear Es terrible Yo me acuerdo que este canal Lo abrí Hablando del bullying Porque me había parecido muy interesante Un profesor en la facultad Que decía que el bullying existe Por Por la Responsabilidad O la culpa de los terceros ¿No? Porque un buleador Cuando bulea En realidad se alimenta No de la violencia Que ejerce sobre el otro Sino más bien De La atención Que le brindan Los espectadores Porque si hay una persona Que quiere ser violenta Va y le pegan privado A otra persona Y punto Pero cuando lo haces en público Es porque necesitas Como alimentarte De esa atención De los demás Cuando uno Tipo es espectador Graba O hace los sonidos De tipo Uuuu No Uuuu Estás como alimentando La situación Y como que me llamó la atención Ese punto de vista Porque siempre como que Se atacaba Al bulinero Y acá se le da enfoque Al menos A la responsabilidad De nosotros Que si vos sos espectador De esto También sos parte De generar esta situación Pero bueno Si hay alguien que está sufriendo Bulin amigos Para mí siempre El mejor consejo Es hablar Es hablar No es aislarse Fijate como te marca Te marca el alma Te lastima La psiquis La psiquis La autoestima Es En vez de cerrarte Para adentro Por miedo Es expresarlo A tus padres Al tutor Que tengas más cercano Los directivos A tus maestros Y hablarlo Hablarlo No tenés por qué guardarte Y sufrir esto Y después creo que si Obviamente como sociedad Tenemos que replantearnos Todos Que tipo de jóvenes Estamos criando Fomentando Con qué valores Porque obviamente Que el bulinero Esa violencia La ve de algún lado Y después la ejerce Sobre otro Pero después también Como les digo Hay que hacer una autocrítica A todos O sea El que es padre Cómo no te enteras Que a tu hijo Lo están buleando Lo están maltratando Lo están golpeando Cómo no te enteras En qué estás enfocado Es tu hijo Lo mismo Si tenés un hijo Que es agresor Cómo es que no lo ves En dónde estás enfocado Como padre Los directivos No ven lo que está pasando Creo que bueno Es un tema de todos Bueno justamente Y el espectador El que no sufre el bullying Y tampoco lo hace Pero que está ahí viendo todo Y por momentos Lo festeja Se ríe Lo graba Creo que es una Es una reflexión Para que todos Podamos mejorar ¿No? Como sociedad Solitario ahora Dice que va a entrar A la adolescencia A ver Aptarme de nuevo Pero era tarde Para apagar un incendio En que el alma arde Y tras pasar Por una infancia oscura Llegó una adolescencia dura Es lo que pasa Cuando no se ponen puntos De sutura Pues aquello que no se cura Perdura Gran frase Excelente frase Lo que no se cura Perdura Lo que no se cura Perdura Yo también agregaría Lo que se anestesia Se tapa o reprime Perdura Y con los años Se agranda Excelente Excelente Aquello que no se cura Pensaba que quizás La edad me volvería normal Como los demás Todo avanzaba Mientras yo me quedaba atrás Y sentía que mi vida Se escapaba a todo gas Ya no podía relacionarme Con la gente Y el miedo a las personas Circulaba en mi torrente A los 17 Busqué ayuda Y de repente El psicólogo Confirmó lo evidente Supe que padecía De una enfermedad mental Llamada de forma coloquial Fobia social Un trastorno de ansiedad Y timidez demencial Para el cual no existía Una cura real Mi condición empeoró Y todo se tornó turbio Dejé las esperanzas Al lado de los estudios Y con una fortuna Que hasta yo envidio Descubrí la poesía En la víspera De un suicidio Y fui de folio en folio De psicólogo en psicólogo De error a ensayo Y de monólogo en monólogo Me aferré al odio Como un fiel a su decálogo Y desde aquel punto Y final comencé el prólogo Y en esos años Que me robó el habitáculo Propuse hacer De mis heridas Espectáculo Hice del arte Un baluarte receptáculo Y así apoyé Mi depresión Sobre su báculo A los 22 años Y 60 días Le quise poner fin A mi agonía Pero sopesé Y aunque aún no sé Si fue cobardeo Valentía Emprendí una travesía Sin saber cómo lo haría Valentía Ha sido a tomar estudios Por mi propia vía Me inmergí de pleno En el plano de la psicología Sumando la experimentación A lo que sabía Hice avances comprensivos Sobre mi patología Y como ninguna guerra Se ha ganado Sin acciones Comencé a poner en práctica Aquellas observaciones Empecé a salir ahí fuera Y coronel de mis misiones Ingenié mil formas nuevas De enfrentarme a los leones Bien, pa Pasaron tres meses Y es que mal no me recuerda Este cerebro Que a veces se olvida De su leyenda Cuando creí que no avanzaba Y en una sugestión lerda Vi la cima tan arriba Que casi suelto la cuerda Y con solo La última esperanza De repuesto Y todos mis ahorros Como único presupuesto Volqué dos años Y 500 euros En el cesto Como el que paga La fianza De su propio arresto Busqué al mejor psicólogo Que había en mi ciudad Hasta dar con uno Que tenía como especialidad Precisamente las mentes Aquejadas por mi mal Que trataba con terapia Cognitivo-conductual Resolvimos ese precio Porque yo más no podía Y acordamos Diez sesiones De 50 euros por día Puse todos mis esfuerzos Y sentía que después de esa terapia Mi vida mejoraría Pero tras una batalla Muy diferente En la que si bien hubo heridos No hubo muerte Sentí que aquella quimera Tras de mí cayó Cuando todo seguía igual Y la terapia concluyó Saliendo de la clínica El cielo se oscureció Y pensé Ya no hay nada que hacer Todo se acabó Quise acceder A lo que el sueño me enseñó Movió otra ficha Y la desdicha se ensañó Seguí con mis estudios Fui riguroso y constante Con más irritación Y menos dinero que antes Con resultados poco más interesantes Que una vorágine De frustraciones incesantes Y en una de esas semanas arrepentidas Volví a mi casa Con la batalla perdida Sentí a mi madre En una charla decidida Y se dio uno de los momentos Más duros de mi vida Le dije en una conversación La cual no olvido Si este año no me curo Este diciembre me suicido La vida así no me renta Y espero que lo comprendas Así que cuando lo haga No quiero que te sorprendas Para que no se me antojase La huida placentera Pasé de jugarme la salud A la vida entera Y cito como un devoto A los versículos Mi lema Cuarta frase Del quinto párrafo De este tema Comprendí que la amenaza Favorece a los intrépidos Que con la muerte en los talones Se corre más rápido Así prosperé por mil Temiendo por mi inexistencia Y entendí Porque las guerras Hacen que avance la ciencia Y poco a poco Percibí un leve progreso Como el que aumenta su renta En cinco céntimos de ingreso Luché, luché y luché Y no escuché más que mi senso Dispuesto a cambiar mi vida Noche y día me volví obseso De aquel túnel oscuro Mensajero del futuro Comenzó a brotar un claro Del que aún no estaba seguro Reconozco que reconocerlo Fue un proceso duro Se lo juro Que tan solo de escribirlo Siento apuro Tras mucho socializar Conocí personas nuevas Y deduje entonces Que era hora de ponerse a prueba Me introduje en la boca del lobo Desnudo de excusa Tomando al miedo por reto Y a mi libertad por musa Comencé a salir de noche En un derroche de fedrástica Hice frente a temores De dimensiones galácticas Hasta que la discoteca Se hizo mi campo de prácticas Y mi habitación El estudio de cada táctica En todo mi proceso Me prohibí el alcohol Reemplacé toda ocasión De inhibición por el control Excelente Así me aseguraba Que cada misión lograda La ejecutaba yo Y no mi versión drogada Excelente En todo el comprensivo látigo De la razón Pude domesticar Mi acelerado corazón Hubo momentos duros De profunda desazón Pero con mi disciplina Hice pedazos su armazón Y sin más enseres Que una avidez de placeres Salí noches de allí Sintiendo que tenía poderes Perdí la vergüenza Luego el miedo a las mujeres Y un día viéndome al espejo Este me dijo ¿Tú quién eres? Tras coquetear Con una atractiva muñeca Se dio mi primer beso En una fría discoteca Y tal vez como venganza O ganas de reírme del mundo Al día siguiente Fue con otra Que me di el segundo Era como estar En una nueva realidad Apenas pasó un año Repetía mi vanidad A los 23 Perdí la virginidad Pero no fue hasta después Que hice el amor de verdad Conocí a otras chicas Tuve encuentros sexuales Vi que confundí cometas Con cuerpos estelares Después de un juramento Y un intento de empresa Llegó aquella navidad Y hubo plato en mi mesa Volví al folio Estaba donde lo dejé Esperando de mí un odio Que ahora desaconsejé Escribí para decirle Nunca más a este calvario Y lo firmé Con mi más grande solitario Odio el presexo La burocracia me irrita Pero acudiendo a un encuentro Con otra cara bonita Noté algo dentro Que era diferente A lo que excita Y aquella sin saberlo Fue nuestra primera cita Me enamoré de ella Y vaya calamidad Cuando en sus ojos No vi huellas de reciprocidad Jugando al mismo juego De ocultar el sentimiento Para darnos cuenta luego De ser dos crueles expertos Solo le mentí al folio Cuando creí perderte Desquiciado y errado En aquel sentimiento fuerte Y pensando que ya nunca Volvería a verte Compuso obras precoces Anticipando mi suerte Me adentré de nuevo En el pensamiento profundo Con más fuerza que nunca Y menos cariño Hacia el mundo Había logrado curarme Sí Pero al fin y al cabo De qué sirve la riqueza Si nada vale un centavo Llegó aquel día Le expresé lo que sentía Esperando que me matase Y acabase mi agonía Pero no fue así Y sí Para fortuna mía Su boca contradijo Lo que mi mano escribía Aunque en futuros no creo Y en pasado soy agnóstico Nos veo y leo En este presente Un feliz pronóstico Más vivo en la razón Corazón Y no en lo fantástico Pues hay que adelantarse Es anticiparse Al diagnóstico En este mundo caro En el que todo cuesta Voy a sentarme Frente al faro De supuesta Algunos me preguntan ¿Qué es de tu vida? Contesta La respuesta La corta no existe La larga es esta Muy fuerte amigos Arranqué el video diciendo Che, 11 minutos de tema Y se me pasó Así Qué gran tema Qué gran tema En el medio del tema Casi yo pensé Acá quiebro Muy fuerte Todo lo que estaba contando Igual quedé bastante Conmovido por dentro Que realmente Este tema Es una obra maestra Y aparte Muy valiente Solitario Amigos Pónganse a pensar Que Que él Se está describiendo A flor de piel ¿Entendés? Abre su corazón Y dijo Soy esto Y lo está mostrando Ante el mundo Y cuántas veces Uno quizás No se anima A hacer o decir algo Por una vergüencita Bueno el tipo Está exponiéndose En su totalidad En esta obra De arte Tan elocuente Y magnífica Temazo Temazo Hay un montón de cosas Como para reflexionar Para hablar Trato en este momento Mientras estoy hablando De respirar Porque son muchos conceptos Son muchas cosas Había momentos Cuando tenía ganas De frenar Pero decidí dejar Porque yo quiero Quiero ver Cómo termina esto No quería cortar La energía La química Que se estaba Generando Qué fuerte Muy fuerte La parte donde dice Que se puso Como un límite Si para esta fecha Yo no me curé Me voy de acá Y no quiero sorprender A nadie Qué fuerte Qué fuerte Que es eso Aparte Qué desesperación Imagino Sus situaciones De querer Sanar Y eso Acudir de analista Analista De profesional A profesional Invertir Hasta el último dinero Que tenés Y no ver mejoría Debe ser Muy desesperante Y a la vez Muy frustrante Vas acumulando Frustración Y angustia Pero bueno Fíjense qué importante Cómo él no bajó Los brazos Y finalmente La cosa termina bien Termina Digo Termina el tema Él todavía Tiene un montón de obras Por seguir Escribiendo Para seguir conversando Y charlando Perdón Recitando Pero Qué importante Eso de no darse Por vencido Qué importante De probarlo Una Dos Tres Diez Veinte veces Quedarte sin un mango Pero seguir probándolo Seguir probándolo Es por ahí Mientras respiremos Tenemos la oportunidad Un día más Un día más Un día más Y bueno Y después Amigos Muchísima No, no Es que hay de todo Qué lindo Cuando él O sea Me emocionaba mucho Cuando él Cuando Solitario decía Guacho Ahora sí Pongo huevo Vamos a la discoteca Y di mi primer beso Y di mi segundo beso Y bueno Me estoy Enamorando Estoy empezando a sentir algo Creo que no es recíproco Vuelve el bajón Pero bueno Ahí yo tenía ganas de hacer un paréntesis De amigo Es la vida Es bienvenido a la vida Bienvenido a la vida Del enamorado Del enamoramiento Es así Vamos conociendo gente Nos vamos enamorando Y a veces es recíproco A veces no A veces es a la inversa Salís con alguien Y vos no sentís nada Y la otra persona sí Y a vos te toca Ser el honesto Y decir Yo no Perdón O sea No lo puedo fingir No lo puedo forzar Se siente o no Pero bueno Eso Es parte de la vida Y hay que aprender Como a A convivir Con esto de Empezar a enamorarte Y ver que capaz Es recíproco Capaz no Y si no Bueno amigos Es hacer Ese duelo transitorio Y volver a intentarlo Volver a probar Vivimos en un mundo Hoy en día Que hay 7000 millones De seres humanos Miren las posibilidades Que tenemos Más la tecnología Que nos acerca gente Pero bueno Que lindo igual Que contra su lógica Estaba equivocado Y era recíproco Ese sentimiento Y está experimentando Su amor También que lindo Esto que dijo Tuve sexo Pero pasaron varias veces Hasta que finalmente Hice el amor O sea que linda Esa diferenciación La verdad amigos Hermoso tema Así que bueno Guachinos guachinas Me voy despidiendo Seguramente Se me pasaron Un montonazo de cosas Pero bueno Tiendanme Es una reacción Por primera vez Trato de ir acordándome Cosas Pero bueno Hasta acá creo que llegamos Déjenme en los solitarios En los comentarios Cuál fue la parte Que a ustedes Más le conmovió El tema Qué aprendizaje se llevaron Si tienen algo A mi para Para señalarme Que se me haya olvidado Que se me haya pasado Por alto Para enriquecer Como les digo Este momento tan lindo De ida y vuelta A través de solitario Así que bueno Si les gustó El video Me pueden etiquetar En Instagram Que yo ahí Los voy a regramear También pueden etiquetar A solitario A ver en una de esas Capable la reacción Me gustaría mucho Que la vea Y bueno Hasta acá llegamos Amigos Un abrazo grande Hasta la próxima Un abrazo grande 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 Un abrazo grande